LENI La primera gala, igual que esta vez la primera gala de toda esta trayectoria de galas que empiezan a partir de ahora los músicos, porque hay muchas cosas y fue, para mi como el primer aviso de que las cosas estaban yendo muy bien en el Máñez Probablemente después en una NES seguro que tengas proyectos que presentar para 2016 ¿Qué proyectos tienes más? Pues he rodado películas muy diferentes todas para mi muy interesantes una de ellas María y los demás que veremos cuando se presenta después se ha rodado la operativa también de Miguel de Largo Miran, porque tiene un trabajo pero si te puedo decir que es una experiencia maravillosa maravillosa y después se ha rodado Contratiempos con varios pasas una Navarro y creo que también va a ser pues pues es muy grande para los que tuvís y que vaya todo muy bien y y y y y y